María Pía arrepentida por reemplazar a Karina junto a Timoteo, no lo haría de vuelta. Se arrepintió luego de casi 20 años. María Pía Copelo no se guardó nada y revelará en Amor y Fuego qué pasó hace tiempo cuando iniciaba en la televisión peruana. No lo volvería a hacer. En el último avance de Amor y Fuego, la conocida presentadora de televisión, María Pía Copelo se habría pronunciado y confesó que si de volver a tomar la decisión de estar junto al dragoncito, no habría tomado la chance. Las alarmas se volvieron a encender en el último avance del programa de espectáculos de Amor y Fuego donde para sorpresa de muchos, se oye la voz de Pía Copelo, quien actualmente es la conductora de Esto es Guerra. Esto en el contexto de las últimas declaraciones de Karina Rivera, la añorada y querida conductora de televisión que de un momento a otro salió de la televisión peruana, para luego ser reemplazada. Incluso, en una entrevista online, Rivera contó que ella misma no estaba enterada que la producción le jugaría una mala pasada, pues a solo un día de haber dado a Luz, su programa ya tenía otra conductora y otro nombre. Me dijeron una vez que das a Luz regresas. El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí, y creo que eso fue un error. Yo di a Luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo, ahora yo me río, pero en ese momento lloré Mares. Ahora, tras estas polémicas declaraciones, la compañera de Johanna Sanmiguel, habría hablado con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, para confesar su parte de la historia. Escucha lo que dijo en el siguiente video. Karina Rivera revela por qué recomendó a Ana Karina y no a María Pía como su reemplazo. Rivera fue invitada en un podcast y en exclusiva contó detalles para el canal de YouTube sobre su despido y reveló detalles íntimos sobre su pase por América Televisión. Karina y Timoteo se reencontraron nuevamente después de 22 años, tras estar alejados de los shows y la TV. Este regreso ha causado la felicidad a varias personas que han crecido viendo a esta maravillosa dupla, quienes han mostrado su emoción porque podrán compartir parte de su infancia con sus pequeños hijos. El dúo favorito de todos, está de vuelta para celebrar su 27 aniversario, realizando giras alrededor del Perú. Su show está denominado Niños Otra Vez, el cual sin duda va a traer a sus filas gran nostalgia, fantasía y emoción, más aún con las canciones que se solían escuchar de la pareja como Karina y Timoteo. La querida animadora infantil fue invitada al programa de YouTube llamado Por Mi Madre, en el cual no dudó en responder las distintas dudas de los entrevistadores. Karina reveló detalles sobre el tiempo en el que fue despedida de América TV. Karina Rivera. ¿Por qué recomendó a Ana Karina y no a María Pía como su reemplazo? Al ser consultada sobre lo que ocurrió en aquella época, la compañera de Timoteo aseguró que todo inició justo cuando dio a luz, ya que solo la reemplazarían por unos días, pero terminó siendo para todo el programa. Yo estaba con amenaza de perdida y necesité una semana de descanso y busqué a quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copelo. Yo dije a Ana Karina por la relación que teníamos. Asimismo añadió por qué prefirió a Ana antes que a María Pía, por qué escojo a Ana Karina, porque cantaba, la conocía porque había ido al programa, y porque se llamaba Karina y no iba a haber mucha variación en el nombre del programa. ¿Qué dijo María Pía sobre el reencuentro de Karina y Timoteo? La ahora conductora de Esto es Guerra se pronunció ante el regreso de su anterior compañero Timoteo con Karina. El regreso de Karina y Timoteo no pasó desapercibido por nadie en el mundo del espectáculo o de aquellos que se divirtieron con las grandes aventuras de la maravillosa dupla, especialmente de sus espectadores. Es por ello que se le consultó a María Pía Copelo que era lo que pensaba acerca del retorno de ambos personajes. Cabe recordar que Pía Copelo también fue la compañera del recordado Timoteo por un buen tiempo. Por ello se le preguntó a la animadora infantil que opinaba sobre dicho encuentro, a lo que solo atinó a dar un breve mensaje deseándole a ambos los mejores éxitos de aquí en adelante en todo lo que estén por realizar. No les daría ningún mensaje, pero me parece lindo que se hayan juntado. Creo que hay un público que los quiere ver y de todas maneras yo creo que les va a ir súper bien. Dijo para el medio de la república, mostrándose contenta de que hayan vuelto para llevar alegría a más niños. Cabe recordar que en un inicio se pensaba colocar a Ana Karina Copelo como el reemplazo de Karina por el tiempo que estuvo embarazada, sin embargo, al final se optó por escoger a María Pía, debido a la gran química que mantuvo con Ricardo Bonilla, que estaba con el disfraz del dinosaurio durante el casting de varias jóvenes. ¿Qué ha sido de la vida de Timoteo tras la cancelación del programa en América TV? Ricardo Bonilla no pudo caracterizar a Timoteo después de renunciar a América TV, sin embargo este año vuelve a la pantalla chica. Timoteo se ha convertido en el dragón más querido de la televisión peruana y luego de 27 años regresará a la pantalla chica junto a Karina Rivera, para alegrar a los niños y no tan niños. Ellos volverán a nuestros hogares a través de la señal de América TV. Además, Timoteo y Karina ya anunciaron que previamente hará la gira denominada Niños Otra Vez, presentándose en dos ocasiones en Lima y una en Arequipa. Así el dragoncito, interpretado por Ricardo Bonilla, volverá a dar alegría. Pero, ¿qué fue de la vida de Ricardo Bonilla tras el fin de Karina y Timoteo durante estos últimos años? Timoteo no dejó de existir nunca, aunque si su aparición en América TV empezó a ser nula desde el 2014 hasta el 2020, cuando Ricardo Bonilla, quien lo caracterizaba, renunció a este medio de comunicación, debido a conflictos con los gerentes de este canal. Ricardo Bonilla empezó a imitar a Timoteo junto a Karina Rivera desde 1995 hasta 1999. En aquel año, la animadora dejó la conducción y fue entonces cuando se creyó que era el final del Este Dragón. Sin embargo, su personaje se mantuvo vigente gracias a la incorporación de María Pía Copelo, quien ingresó como el reemplazo. Tras el fin de María Pía y Timoteo, el 2007 Ricardo Bonilla asumió el reto de ser el presentador del programa infantil La Casa de Timoteo junto a Jorge Bustamante, el profesor Otto y en el 2012 fue presentado como co-conductor del programa Qué Familia. Y hasta fue refuerzo en el programa de baile El Gran Show. Pero el cariño que se le tenía al dragón no moría, por lo que en el 2014 estuvo en el programa AmeriClub nuevamente con Juan Bustamante, pero debido a conflicto con los gerentes del canal, ese mismo año decidió renunciar a América Televisión, tras 19 años y dejó de caracterizar a Timoteo. Ricardo Bonilla como Teodoro. Tras renunciar a América Televisión, Ricardo Bonilla no pudo seguir caracterizando a Timoteo, por lo que nació un nuevo personaje y al que le dio vida. Se trataba de Teodoro y fue con este mismo, con quien volvió a trabajar con Karina Rivera, su dupla inseparable. En el 2015 hicieron presentaciones. Además, con Teodoro logró hacer espectáculos de circo en la ciudad de Arequipa entre el 2018 y 2019 y en el 2020, en plena pandemia del COVID-19, Ricardo Bonilla anunció un show streaming denominado Teodoro Teodoro, creado para entretener y educar a los más pequeños de la casa durante la cuarentena. Ricardo Bonilla regresa como Timoteo. El 2020, Ricardo Bonilla celebró las bodas de plata de la creación del personaje Timoteo y fue invitado a varios programas de América Televisión. Desde entonces, se presentaba esporádicamente en el canal, pero este 2022, junto a Karina Rivera, oficializó su regreso a la pantalla chica y además una gira de shows por todo el Perú. ¿Dónde y cuándo se presentarán Karina y Timoteo? Luego del anuncio de su regreso a los escenarios, no esperaron mucho para también informar cuándo se presentarán nuevamente. La fecha para poder ver a Karina y Timoteo juntos será el sábado 23 y domingo 24 de abril a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche en el Teatro Canut en Lima. Asimismo, estarán en Arequipa el sábado 14 de mayo a las 8 de la noche en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.